A las 7 de la mañana, Justino Medrano ya estaba a manos a la obra. Nos abre su despacho y deja claro que su nómina como presidente bajará en más de la mitad de la establecida actualmente. La rebaja del sueldo del presidente lo va a hacer el primer día. Hoy mismo se va a aprobar la rebaja del sueldo del 60%. Es una primera medida. Luego seguiremos hablando de más cosas. Sorprendido por el cambio que han querido los socios, como agricultor, el reto, afirma, será grande pero ilusionante para mostrar más transparencia. Es un cambio de imagen porque yo tengo claro que en cuanto se cree la figura del consejero delegado, se libera una parte y queremos que la cooperativa funcione con sus técnicos, tiene un gran equipo, hay mucha ilusión y nosotros vamos a ser representativos. Con responsabilidad, siendo austero y sin miedos. Cada paso lo tienes que medir muy bien porque hay que ser sensatos. No hay cambios bruscos, es una continuidad, de otra manera o mejor, pero es una continuidad. Medrano intentará que Acor contrate hasta 15.000 hectáreas remolacheras por campaña para amortizar sus instalaciones. Esta semana ya prevé una reunión con la Junta y Azucarera para mejorar la rentabilidad del cultivo en Castilla y León.